La Organización de las Naciones Unidas advirtió este lunes de que la cifra de decesos por sida y enfermedades relacionadas podría dispararse este año como consecuencia indirecta de la pandemia de COVID-19. La UNO también informó de que 690.000 personas fallecieron por esta enfermedad en 2019, la menor cifra de la pasada década. Sin embargo, la interrupción de tratamientos y el acceso más difícil a los antirretrovirales por el confinamiento y cierre de fronteras durante la pandemia podría causar hasta medio millón de muertes anuales adicionales, según el informe publicado por el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH-Sida. El África subsahariana, donde se concentran casi tres cuartas partes de los afectados por el VIH, podría ser la región donde más se concentra la mayor parte de estas muertes adicionales, derivadas de factores como un proyectado aumento de hasta el 25% en el precio de los antirretrovirales exportados desde la India. El informe también señala que en 2019 hubo 1,7 millones de nuevas infecciones de VIH, una cifra similar a la de 2018, por lo que el total de personas que viven con el virus causante del Sida ascendió a 38 millones, de los que más de 25 millones habitan en el continente africano. Además, los grupos de riesgo como el colectivo homosexual masculino, trabajadoras sexuales, presos o personas que consumen heroína y otras drogas por vía sanguínea, siguen concentrando alrededor del 62% de las nuevas infecciones, indica el estudio anual.